Papal Americano 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 Hola hermanos y hermoso buenas compañeros Señor Padre, fuerte el aplauso para cada quien Ahorita se llevaron sus 15 años, fuerte el aplauso para ellas Vienes a la gente de ánimo En esa hermosa noche Sean bienvenidos ¿Qué bebidas tienen esta noche? Ahorita nada más lo que hay es whisky ¿Cerveza? Nada, puro whisky Ah bueno, porque por ahí vimos algún No sé si era el papá Al rato vamos a platicar con uno de ellos Que llegó con unos Con unas latas de tecate Al parecer es uno de los tíos de la quinceañera Venía preparado con sus tecates Algo así, algo así Todos esos detalles que estamos viendo en los árboles ¿Tú los hiciste? Fueron realizados por mi mamá Ah, tu mamá los hizo Platícanos que es cada cosa Pues mira, son unas esferitas Que fueron forradas de un listoncito que brilla Hay diferentes tipos Pues unos tienen brillitos y de todo un poco ¿Y las otras figuras qué son? Son unos conitos Y te iba a decir cono Dije no la voy a regar y que sean unas zanahorias Zanahorias, zanahorias ¿Qué? Y el vasito es de la luna ¿Cómo le llaman el centro? ¿Ese es para atrás? Ah